Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina y en el video de hoy estoy con mi hermana que se llama Julieta, que no te acordamos, se llama, y bueno lo que vamos a hacer es el tag de la hermana el tag hermanal, claro algo así, inventamos medio que inventamos, pero bueno nada, espero que lo disfruten ella tiene un canal también promocional, así que es, sí, Fish and Chip, voy a dejar acá el link en la descripción vamos a empezar, sí, bueno voy a leer yo las preguntas, dale, uno, ¿cuántos años tienen? yo tengo 18, yo tengo 27, aunque parecemos la misma edad, no, la señorita estaba quieta ¿cuál es su recuerdo favorito juntas? ¿Pero decimos uno cada una o el tipo tiene que ser el mismo? uno cada una, ok, pensá tuyo no, pensá vos no, bueno, estoy pensando, pero ah, ok bueno, lo voy a decir dale cuando en el 2012 fuimos a Los Ángeles y vos te perdiste no te vas a decir eso, te juro es que ese es el único que me acuerdo ah, re no, bueno, ¿te acordás de más? sí, en miles a ver, dale bueno, ahora mismo no me acuerdo hay miles bueno, un día fuimos a en el 2012, como dije fuimos a Los Ángeles juntas con mi papá y estábamos en un Forever 21 súper excitada yo era re chica re chica y no hablaba una palabra en inglés tipo, me da pánico sin hablar en inglés entonces no sé qué pasó que nos perdimos de excitada nomás y tipo no nos encontrábamos no nos encontrábamos no teníamos celular, nada entonces tipo de golpe nos vimos yo estaba arriba no, yo estaba abajo estaba arriba yo estaba abajo y yo la veo arriba así y tipo dijimos ah, bueno, espérame ahí espérame ahí y nos perdimos otra vez nos perdimos de nuevo y cara se puso a llorar tercera ¿qué irrita a tu hermana? o sea, ¿qué me irrita a mí? tuyo y ¿qué te irrita a vos? ¿puedo empezar? sí bueno, ella le irrita tipo que llegues tarde primero odio uno solo ¿uno solo o qué? que llegues tarde mucho me irrita y a mí a ella le irrita que le clave visto mucho mal me rijo de mal cuatro si pudieran viajar a un lugar juntas ¿a dónde irían? yo iría a Inglaterra pero porque quiero ir a Inglaterra así que ¿por qué no? también vamos a Inglaterra sí, sí cinco describí a la otra en tres palabras ¿podos ser tipo una, una? una y una ok ok empezamos confiable quiero decir una pero no sé cómo decirla para como como que me sale tipo protectora como que me como que me proteges ¿entendés? ay me gusta protectora bueno eh divertida muy estilosa tipo tenés mucho estilo hondera hondera me encanta y último voy a decir algo malo no pero tres palabras que te escriben ninguna idea mala sensible y yo voy a decirte explosiva explosiva yo tipo no las pego con las palabras soy malísima no que tipo no tipo explosiva de que se enoja pero explosiva tipo de no no sensible pero que cualquier cosa te puede tipo dar vuelta tipo no sé la ansiedad de repente te da la ansiedad tipo explotas ¿se entiende? como impredecible claro impredecible yo no sé hablar tengo ese problema sí tienes ese problema eso me irrita también no mentira me da gracia bueno ¿qué parte del cuerpo de la otra te gustaría tener? yo empiezo tetas las tetas y yo de ellas las piernas ¿qué te pasa con mis piernas? me parecen lindas ah gracias ¿cuál es la marca favorita de ropa y de maquillaje de la otra? yo voy a empezar bueno maquillaje tuya ay no sé porque ahora estás aventurera ¿qué es aventurera? tipo ¿no sabés español? no pero que es aventurera con algo no entiendo como que estás experimentando con todas las marcas del mundo ah bueno sí por eso pero creo que vas a ir por el clásico mack mack no maybelline maybelline me gusta maybelline bueno ¿y yo? ehm para urban decay no mack claro vos pensaste en vos no pensé en vos pero bueno en fin ropa 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 tuya para de argentina de argentina sí 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 ok tuya complot la mía no es complot ¿no es complot de argentina? no la mía no es complot igual me acabo de dar cuenta halo no argentina o sea no nació en argentina pero está en argentina o no no sara ¿y la tuya? sara también 8 ¿por qué se suelen pelear? no nos peleamos mucho ella se enoja no ella no ella se pone de mal humor y se pone histérica sí te pones histérica no es que ella no me deja enojarme ella no puede entender que me estoy enojada bueno ella se enoja en esa relación nada más sí eso es mi lateral no me voy a decir no pero ¿por qué no se enojamos? bueno ella se enoja cuando acabo de visto te recalentas ella se enoja por tipo cosas varias todo no todo no me molesta cuando se excita y se pone insoportable o no ¿qué te pasa? no pero supónganse yo tipo ella en chiste me dice tipo me bardea ¿no? y yo la bardeo y se enoja tipo ¿y yo no me enojo? bueno yo soy la más grande no me puede valer son las reglas no nos peleamos la verdad no para joder seriamente no nos peleamos una vez nos peleamos en los ángeles ¿por qué? porque te dije gorda ¿cómo te haces gorda? ¿por qué me habías dicho gorda también? y cuando te dije yo te ofendiste ¿qué les gusta hacer juntas? ver ropa totalmente sí y maquillaje y ir a cafeterías sí ir a comer en general sí comer nos gusta solas juntarnos esto siempre una foto vieja de ustedes vamos a poner una de los ángeles bueno sí esta es una foto de los ángeles que lanzamos muy bien pero estábamos no en nuestro mejor momento no ella estaba readita tipo tomaba café light en Starbucks y yo tipo me mataba medio frappuccinos última pregunta algo que tengan en común y algo en lo que sean opuestas para mí en común tenemos tipo el mundo del maquillaje y de la ropa no pero tuvo una característica de personalidad para mí tenemos en común que somos sensibles y que somos muy discutidoras no sé si están discutidoras vos no estás no pero ponen con nuestros papás nuestro papá bueno no voy a explicarte cortarlo somos medias hermanas lo vamos a explicar es re corto bueno somos medias ya está acabó la explicación solo compartimos papá pero somos iguales compartimos cara también sí teta no oscuro tampoco ni piernas no ni altura es tipo mi mitad abajo y tu mitad arriba sería cuerpo perfecto sí es verdad algo que seamos opuestas vos sos más caradura yo soy más tímida sí yo soy re caradura bueno todo esto de lo de youtube empezó con que ella no se animaba a hacerse un canal entonces me lo hizo yo no 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 por eso o sea yo me animaba y ella no me lo hice y ahora ella se hizo un canal no yo solo me animé porque tenía algo que decir porque íbamos a Inglaterra pero asentarme a hablar de maquillaje no me daba la cara pero ella sabe mucho más que yo es más me corrige los videos yo sé mucho más que ella ella aprendió todo bueno pero ella es más vieja que yo si quieren que hagamos otro video juntas comenten y pídenlo y nos pueden dar idea ya que estamos sí nos recosto pensar qué hacer mal sí bueno espero que les haya gustado me dejás cerrar mi video sí perdón te agradezco no olvido que esto pero no bueno espero que les haya gustado mucho el video no se olviden de seguirme en mi instagram que es linadescorpio3 todo junto a mi minúpula y a mí en mi instagram a ver si llevo 7000 decilo y a mí en mi instagram a ver si llevo 7000